Hola, bienvenidos a la sonrisa de Bea otra vez que el vídeo de antes que, si ya lo he dicho, no me encuentro bien he empezado a toquetear el ordenador, que quería hacer no se que paaa, lo he borrado, Bea, no me encuentro bien y lo he toqueteado todo y se ha ido, bueno, de todos modos no pasa nada los saludos los tengo aquí, ya sabéis que está aquí, a ver si mañana os hago vídeo en condiciones, porque de verdad y lo he borrado, se ha borrado todos los comentarios que habéis hecho, pues nada, no pasa nada vale, perdonadme, por favor, perdonadme, pero es que, de verdad, a veces pues pasan estas cosas, estaba en el ordenador y se ha borrado pues mirad, de todos modos, muchísimas gracias a todas las que me habéis visto por supuestísimo, si queréis otra vez comentar, me diéis un favor porque, de verdad, ha sido una lástima, en fin muchísimas gracias a todas y comprender, es que no, no estoy y yo hoy con... ¿Veis? Voy a peor en fin, de todos modos, muchísimas gracias a todas como siempre, suscribiros, suscribiros, suscribiros darle like, comentar y que nadie, nadie os quite la sonrisa un dolor de estómago muchísimas gracias a todas, de verdad, y perdonadme hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!